Vamos a ver qué pasa. Bienvenidos, bien hallados todos. Cobertura de noticias, índice de precios al consumidor, como he dicho, del dólar americano. Es un dato interesante. Voy a compartir la publicación. Nueva York está que arde en directo. Bueno, el aviso legal y de riesgo, como siempre, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo. No es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados. ¿Vale? Ya sabéis que la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Vámonos, chicos y chicas. Bienvenidos, bien hallados. Boa tardi. Gabriel, buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidos de nuevo a la sesión. Martes 12. Acaba de salir la noticia ahora del IPC. Vamos a ir al mercado. Voy a esperar a que vaya entrando la gente. Excelente martes para vos también, Edilberto. Un saludo a todos. No voy a saludar a todos porque somos muchos. Y la noticia con esto del cambio de horario, a mí me descoloca un poco, la verdad. Me gusta mucho más cuando es a las 2 de la tarde. Bueno, bienvenidos a todos. Un saludo para la gente que nos ve indiferido también después. Chicos, os deseo que tengáis una maravillosa tarde. Buen trading. Vamos a ver el análisis. El dato ya ha salido. Estoy viendo el Poundólar por varios motivos. El dato ha salido ahora. Se esperaba 0.2 y ha salido 0.2 el IPC. Pero el núcleo, vamos, el núcleo. Están excluyendo energía y el core, excluyendo energía y alimentación. Ha salido un pelín peor de lo esperado. ¿Vale? Para mí el dato no es un mal dato para el dólar. Está bien. Está estable. Suerte a todos. Chicos, hoy sí que voy a ponerme las gafas. Llevo muchas horas de gráficos, de trading. Necesito... Las gafas mágicas. Vale. ¿Qué cosas os quiero explicar? Hola, Gerald. Me parece bien, Fernando. Vamos a ver. Primero, aquí ha habido varias entradas. Estoy viendo el Poundólar. Aquí ha habido varias entradas interesantes. Antes, hace nada, un rato. Aquí ha bajado Oscar. Luego te pongo los dientes largos, un poco, porque hoy ha sido un día de estos que haces 60-70 puntos en un minuto. Pero vamos a analizar primero un poquito el mercado. Un momento, la situación actual. Porque hay una cosa que está eclipsando a las noticias del dólar. Y es las votaciones del Brexit. Es el tema de la Libra. Es Reino Unido. Es eso lo que pasa. Y ahora, ¿qué hay aquí? Hay una oportunidad de qué es esta oportunidad. Yo creo que está bastante clara, ¿no? Hay varias zonas aquí de venta. Es verdad que ha bajado mucho y puede retroceder. Estoy mirando para un dólar, ¿eh? En 15 minutos. Sí que es verdad que puede subir con fuerza, pero para mí toda esta zona, pues es una zona de venta fuerte. Vale, ¿qué pasa? Ha habido volatilidad esta mañana, pero ha conseguido Teresa May un voto un poquito a su favor sobre el tema de la frontera con Irlanda. Hay muchísima división dentro de su partido. Bien, hoy va a empezar, y todavía no han terminado, a los Fuegos Artificiales. Acaban de empezar después a las 19. Bueno, tienen un lío. Hay unas votaciones que ha habido ahora a las 12 y media, justo en la bajada. En esta bajada. Luego a las 19 GMT, que aquí son las 8, también van a tener otra reunión. Tienen un lío que ni ellos mismos se aclaran. Vale, a las 8 de España, chicos, a las 8 de España, o 19 GMT, sigue, va a haber otra votación importante, otra reunión. Sí, Sebastián, cambio de horario a partir del pasado domingo. Por el tema de que Estados Unidos, Canadá, etcétera, pues ha cambiado su horario. El horario de verano. Por lo tanto, es una hora antes todo. Buena suerte. Miguel Michael dice, gracias por esa entrada en Pound Dollar. Carlos, le he sacado 100 pips hoy, de mañana. Bien. Bienvenidos, Pablo, Andrés, Diego, César. Vale. Como digo, la libra tiene un cacao espectacular. Sin embargo, el euro, fijaros cómo está apretando al alza. La libra tiene un cacao espectacular. Yo estoy vendido libras. No os voy a engañar. Libra yen y libra dólar. Estoy vendido hace poco, además. Acabo de entrar hace poco. Puede pasar cualquier cosa. Tener cuidado. Yo estoy vendido. He vendido Michael arriba. He vuelto a vender ahora. Bajista, Javier, bajista. Eso no significa que pueda subir. Fernando, como digo, no es fácil digerir todas estas noticias porque ha dicho Cox, riesgos legales, que siguen sin cambiar. Reino Unido no tiene derechos unilaterales para cambiar la frontera con Irlanda. Está dentro del acuerdo Europa e Irlanda, porque Irlanda quiere mantenerse la Unión Europea. Entonces, ¿van a mantener Reino Unido e Irlanda una frontera como si fuera Europa y Reino Unido? ¿O van a mantener, como ahora, una cordialidad sin frontera, prácticamente? Entonces, tienen un cacao montado, una confusión y cada vez que llega una noticia nueva y tal y cual, pues hay mucho ruido. Bueno, dice, ha salido otro secretario del Brexit, el señor Barclay, que el acuerdo no ha cambiado porque están votando entre ellos un acuerdo. Reino Unido, en la cámara, dice que habría que añadir algunos detalles al acuerdo actual para que Reino Unido no se quede atrapado entre Irlanda y Europa. Bueno, bueno, tienen una. Un momento, dice, mira, ellos mismos lo están diciendo ahora, dice, la confusión reina antes de que justo Cox empiece a atacar al Brexit. Entonces, ¿ahora qué pasa? Yo estoy vendido, pero me lo puedo comer con patatas, ¿eh? Porque ahora puede hacer el efecto pinza, que nadie copie y si lo haga que sea responsable sobre sus decisiones, porque ahora puede hacer la típica, ¿no? Que te hace una vuelta tremenda, pero bueno, que rompa el fibo, entonces yo ya me voy. Pero que estéis atentos que en este tipo de días es muy probable que haga, puede hacer una V. Entonces hay que tener cuidado porque te puede dar 100 pips aquí y luego te los puede quitar muy rápido, ¿vale? Tener mucha precaución, Michael. Los días como hoy te lo da, te lo quita rápido si no estás atento. Roberto y todo el mundo, cuidado, precaución. A las 19 GMT, Edson. A las 8 de España de la tarde, por la tarde a las 19. Estoy mirando las noticias aquí, ellos mismos tienen una confusión que es alucinante. Y esto el mercado no lo percibe como negativo para la libra, es totalmente normal, claro. Porque, voy a poner aquí también el euro dólar, si os parece, a la izquierda. ¿Por qué? Porque, claro, si hay incertidumbre dentro del propio gobierno de May, fijaros, dentro del propio partido. Fijaros, ¿no? Libra dólar a la derecha, 15 minutos, euro dólar a la izquierda. ¿Por qué no me pone el template? Aquí. Vale. 15 minutos para un dólar, derecha, euro dólar a la izquierda. ¿Qué pasa? El euro dólar no ha bajado tanto, cuando ha sucedido el tema de la noticia aquí de no ha bajado tanto como la libra, que sí que ha bajado un montón. Por lo tanto, si tuviera que elegir una opción para comprar, contra el dólar, obviamente prefiero comprar el euro. Si quiero una opción para vender, obviamente prefiero vender la libra. Eso es de cajón. Excepto que quiera evitar volatilidades y riesgos, sea para compra o para venta. Si no quiero sustos, sobresaltos y tal, evito libras, no tocar la libra, evitar la libra hoy, porque de esa manera me evito sobresaltos y sustos y volatilidades. Pero para mí está perfecto, o sea, a mí me gusta la volatilidad, pero entiendo que hay gente que no le guste o no sepa manejarla o controlarla. Entonces, de momento voy a dejar esto aquí y vamos a esperar un poquito, porque la noticia no ha afectado apenas. La noticia de la inflación del dólar no ha afectado, porque estamos todos mirando el tema del Brexit. Theresa May, este Cox y todos los primeros ministros y secretarios, los ministros y secretarios del partido de May y del partido laborista. Luego está el DUP, que es otro partido pro Irlanda. Está una cosa complicada. Ahora lo vamos a mirar. No entiendo, Levi, ¿a qué te refieres con eso de tengo sueño por la subida de la libra ayer? ¿Te quedaste dormido? No, Johnny, con el Forex tengo suficiente, no necesito las criptos para nada. Eso me gusta, Robert. Muy bien. Vale. Yo ahora mismo lo que tengo es la noticia ahí puesta y estoy con el... Vigilando en cualquier momento llega cualquier noticia nueva, porque ahora mientras hablamos se está trabajando mucho en el tema de la libra. Yo tengo cortos y estoy un poquito en negativo, estoy un poquito... Mis entradas están por aquí, no las voy a poner, porque... Vamos, las podéis ver, no tengo ningún problema, pero que he hecho varias entradas con varias salidas. Fijaros, aquí en el Pound Dollar y en el Pound Gen también. Que voy a aguantar estas ventas, las voy a aguantar de momento. Más cosas interesantes, mientras vigilamos el tema del Brexit. Vamos a ver el DólarCat, porque el DólarCat también está interesante. Como he dicho hoy en diario, a mí me gustaría coger algún descuento en el dólar canadiense, es decir, comprar DólarCat, en alguna zona interesante. Tenemos el 33.75, que quizás pueda ser testeado hoy. El 33.75. Vamos a ver si llegamos a tocar. Otra manera de entrar aquí es cuando rompa el 1.34 al alza. También me parece una manera interesante de entrar. Yo quiero comprar DólarCat, no ahora, no con previsión de hacer ahora mismo el trade, no lo voy a hacer ahora. Me voy a esperar un poco, pero la idea es, a mí me gusta para compra este par. Porque tengo una buena expectativa de que vuelva a testear el 34.34. Precio actual es 1.3391. Vale. Buenos días, Anthony y todo el mundo que nos ve en directo y en diferido. Un saludo. Hola, Julio, Giovanni, Sebastián. Gracias, Sebastián. Uy, Miguel, ahora no te lo puedo explicar en el momento de la operativa. Al PIP. Johnny, tiene que moverse, pero no tiene por qué haber demasiada volatilidad. Pero moverse tiene que moverse. Voy a volver un momentito al Poundólar. Me gusta este tipo de acción del precio. Pound-yen a la izquierda. Me gusta ese tipo de acción del precio en la cual se queda ahí como un poquito... A ver, Teresa May ha dicho cambios legales, contractuales legales, porque está encima te lo ponen en un inglés que es realmente nefasto. Con Reino Unido. Con Europa, perdón. Por qué usan los políticos como son expertos, ¿verdad? En no decir nada. Teresa May ha realizado algunos cambios legalmente vinculantes con la Unión Europea. Ya que en el Reino Unido no llega a un acuerdo. Es muy poco probable llegar a un acuerdo. Porque este Cox, que pensé yo que era un ministro, es un fiscal general. Es fiscal general este señor Cox. Entonces ha dicho Teresa May que está, fijaros qué cosas, ¿no? ¿Cómo está negociando más y mejor y más fácilmente con Europa que con sus propios compatriotas, sus propios... la oposición, su gobierno, su partido, la oposición, digamos con el plantel político inglés, ¿no? Teresa May ya se agarra a Europa. Ya ni siquiera, por favor, ayudarme. Eso acaba de salir ahora. Entonces yo voy a estar muy atento porque yo tengo ventas aquí y es un día fantástico para hacer pips. Miguel, te voy a buscar lo del Brexit para que lo veas. Luego si me da tiempo miro el DAX. Vamos poco a poco. El dólar, la noticia del dólar. Ha sido como, ah, que ha habido noticia. Vale, sí, vamos a volver al Brexit. No me cuentes rollos. Porque ha salido casi plana la del IPC. Euro dólar, sin embargo, se está aguantando bastante bien. Está siendo bien, buenamente soportado. Y eso lo que significa es que nos da una señal de compra de euro pound. En realidad, euro libra sería otra opción, pero a mí no me termina de convencer. Prefiero antes... Dólar y pound yen. He visto un poquito moverse al dólar yen aquí detrás. Está empezando a caer un poquito. Parece que el yen está fuerte. Esto es dólar yen, cuatro horas. Fijaros como esta zona, ¿no? Pues está empezando a rechazar aquí a la baja. Precaución. Vamos a ver si llega alguna noticia. Vale. Vamos paso a paso. Son muchísimas cosas lo que quiero mirar. Calma, sobre todo la gente que esté haciendo trading, mucha calma, ¿vale? Mantengo ventas en libra. Primero de todo, para las personas que no sepan o no entiendan lo que estamos haciendo ahora, les recomiendo que vea el vídeo de introducción al mercado Forex, que lo voy a dejar en el enlace. Si alguien no entiende de qué va esto, que vea el vídeo que voy a poner en el enlace en un minuto. 3, 4, 6, 6. ¿Qué par, Michael? Está el chat muy mal para mí. Facebook va bastante mal, bastante lento. Bien. Ese es el primer vídeo que he dejado para la gente nueva, que acaba de empezar en el mundo del trading y quiere empezar a operar o aprender o a introducirse a este maravilloso mundo del trading. Eso por un lado. Por otro lado, para la gente que quiera saber mi opinión o qué es el Brexit y de qué trata el Brexit la gente nueva, os voy a dejar otro vídeo. Europa, el Brexit y los bancos centrales. Donde explico un poquito las diferentes opciones, qué es lo que quieren hacer, etc. Voy a mantener cortos aquí y a analizar el mercado con mucha precaución y a daros algún truco y algún consejo a los que hayáis vendido también. Como es el siguiente. Ahora, obviamente el precio está muy sobreextendido, está un poco cansado y tal, pero la libra pues se está vendiendo bien. El soporte siguiente en el cual hay que tener cuidado es el 30, 62 en el pound dólar y en la libra contra el yen, 145, 28, ¿vale? Que no me guarda el texto, si lo acabo de poner. Vale. Chicos, vuestras preguntas, ¿qué estáis haciendo? ¿Me las podéis repetir más tarde o en un momento de menos volatilidad? Johnny, las criptos suelen tener más volatilidad que el Forex. Pero a mí eso me da igual porque yo puedo arriesgar más o menos y ya está. Me hago el apalancamiento y punto. Y puedo arriesgar más y un movimiento de un 1% puede ser para mí un 2% de retorno en mi cuenta. Dependiendo de lo que arriesgues. Sí, lo vamos a mirar ahora. Es perfecto que llegue al 1,13. Perfecto, Edson. El euro dólar, como he dicho antes, yo quiero que testee el 1,13. Lo he dicho esta mañana en el Café y Mercados. El 1,13 está muy cerquita y ya sabéis que estos niveles tienen cierto magnetismo del precio. Suelen atraer un poquito al precio. Suelen ser testeados de nuevo. El 1,13 es una especie de imán. He dejado los enlaces en el chat, ¿vale? De los vídeos. Vi que llevabais una... Rafa, lo vi en las noticias que había una parte de Caracas que estaba sin internet. Qué locura. Sin internet, digo, sin luz. Qué locura. Para que veáis la dependencia que tenemos de la electricidad hoy en día. Sin electricidad es como volver otra vez a la edad media, la verdad. Bien. Euro dólar. Dice Oscar, tengo largo hasta el dolor. 1,13. Para mí es la zona interesante, ¿vale? Yo buscaría ventas ahí. De hecho, tengo un sell limit ahí. Un poquito antes. En el 12,95. Vamos a ver la Libra Yen, chicos. Fijaros. Libra Yen y Libra Dólar a la derecha. Primera zona de problemas. Paciencia. Así es, Robert. Eso es lo que se dice. Se dice, voy a leer el comentario de Robert, que de no darse un acuerdo, la Libra puede caerse hasta un 8%, pero pues todo puede suceder. Realmente puede caer mucho más incluso, pero claro, tener en cuenta que el Brexit es el 29 de marzo, fecha final. El Brexit es el proceso por el cual el Reino Unido se desconecta, sale de la Unión Europea. Lo de que es recomendable no abrir ninguna operación, bueno, eso depende de ti. Me lo habéis preguntado ya un par de veces, dice Marlon. ¿Es verdad que no es recomendable abrir ninguna operación hasta que pase el Brexit? ¿Es verdad o es mentira? Pues no sé, Marlon. La verdad es que la pregunta me parece un poquito... Ya te lo estoy explicando yo. Si tú quieres operar, tú puedes irte a operar al Dólar Yen, puedes hacer el Osi Dólar, EuroCat, puedes hacer el Oro, SP500... Será por instrumentos, amigo. Será por instrumentos. Tienes aquí, mira, todos los instrumentos que tienes aquí para operar y más. Marlon. Pero si quieres evitar el riesgo, pues no operes ningún par de Libra. Vas a seguir teniendo riesgo en cualquier instrumento que operes. Pero con la Libra vas a tener más riesgo porque se va a mover más, probablemente. Te puedes esperar hasta el 29-30 de Marzo, que se pase ya el efecto, o un par de días después, hasta Abril, cuando ya se termine el tema de todo el rollo del Brexit y volver a la Libra. Pero la pregunta de si es verdad o es mentira, es que depende de ti, de tu personalidad, de lo que tú quieres hacer, de lo que tú busques. ¿Que no es recomendable? Bueno. No entiendo tu comentario, Andrés. Tentativa salida o yo para Pound, dólar, 30-16. Sí, es perfecta esa zona, pero en caso de que baje, porque no está muy claro, Andrés, todavía. ¿Vale? Darme un segundo que voy a dejar ya el figo puesto. O sea, es decir, yo si no tenéis experiencia, no recomiendo que operéis nada, ni la Libra, ni nada. O sea, ni el Brexit, ni no Brexit, si no sabes lo que haces, da igual. Es arriesgado todo, aunque sepas lo que haces, pero si no lo sabes, más. Entonces, la gente que es nueva, pues que sea meramente observadora, que aprenda y que opere otros pares si quieres. ¿No puedes pagar en Bitcoins con Tickmill? Tickmill no acepta criptos como método de pago. Es lo mismo que le he dicho al otro chico, Diego. Depende de ti y de tu personalidad. Yo aquí me bajaría incluso a 5 minutos, siempre arriesgando menos, teniendo un riesgo menor, estando muy atentos que cualquier momento se puede ir. Yo voy a disminuir un poquito el riesgo, de hecho, en mis entradas, porque tengo algunas entradas aquí. Son trades pequeños, de 0.15, 0.05, no son trades de mucho riesgo. Yo estoy vendido, Guevara, pero puede sacarme y puedo perder dinero perfectamente. Entonces no quiero que me copiéis, ni que hagáis nada, ni que... De hecho, va, va, está buscando mi precio de stop. Take profit, es que no lo entendía, Andrés. Andrés estaba comentando que esta es una buena zona, por aquí abajo de poner el take profit, 30.16, esta zona de aquí abajo, en caso de que continúe aquí la baja, esta es una venta, pero puede continuar aquí y sacarme de stop. En ese caso buscaría otra venta más arriba, en esta zona. 31.51 o 146.35 en la pound yen, esperando este tipo de acción del precio, ¿vale? All right, all right, everybody. Estoy vendido, Guevara. Hola, Sandra, buen día. No quiero vender dólares, Raúl. Solo quiero comprar dólares. No quiero venderlos. Entonces, o si, dólar, no me gusta para comprar. ¿Que está subiendo? Sí. Pero no me termina de... Es decir, yo quiero que hagas tú lo que tú quieras, lo que tú debes hacer en tu plan. Yo no quiero que te dejes influenciar por lo que yo te diga. Nadie, porque eso no es lo suyo. Yo quiero que seáis independientes. La verdad es que está fuerte, no te voy a decir que no. Raúl ha roto el 0.70.78, esta zona. Que es un FIBO importante y lo ha roto por fin, ha hecho la rotura aquí. Pero yo lo que no quiero es que te dejes influenciar. O sea, es decir, si tú quieres comprarlo en el retroceso 3.82 del FIBO me parece bien. Un testeo otra vez en la zona de... No es mala zona, ¿eh? El 0.70, 0.77, 0.78. Esta zona no me disgusta. Para hacer una compra ahí. No me disgusta esta zona porque tiene varios toques aquí importantes. Ha roto con fuerza. Podría llegar otra vez a bajar para luego hacer eso. No me disgusta. Lo que pasa es que yo no quiero vender dólares ahora mismo. Solo estoy interesado en comprar dólar. Así es, Guevara. Que me puedo equivocar, ¿eh? Me puedo equivocar, ¿eh? Como siempre. Yo me equivoco mucho también, ¿eh? Sandra comenta dólar-yen que lo ve para compra. Estamos en una zona interesante, Sandra. Sí es cierto. Será que el yen hoy... Qué mal va el Facebook, por Dios. Qué sufrimiento. Los índices se abren ahora, en media hora. De momento, la moneda líder hoy es el neozelandés. ¿Vale? Entonces, un corto pound kiwi hoy sí que os lo podría aceptar. Esto es la libra contra el neozelandés. 15 minutos. Cada barra, cada velita que veis ahí, suponen 15 minutos de cambio de precio por el tiempo. ¿Vale? Tenemos dos ejes. El precio a la derecha y el tiempo abajo. Entonces, fijaros esta caída tan fuerte. Pues toda esta zona es una zona interesante para venta. Porque el neozelandés está muy fuerte hoy. Es una de las monedas más fuertes del día. Seguida por el euro, el australiano, etc. Va muy lento el Facebook. ¿Vale, chicos? Tenéis que tener un poquito de paciencia. Y voy a estar un poquito tranquilo esperando. Yo os digo también, a mí este corto me gusta y lo voy a aguantar, la verdad, en la libra. Porque puede haber un poquito de pánico. Aquí ha habido un poquito de pánico antes. Y me parece que lo puede volver a repetir. Buen día, Linder. Hola, Andrés. Nada, Raúl. Un placer. ¿Ves largo en el pound yen? Podéis ver lo que queráis. En realidad, el precio. Sí, Jonathan. Lo puedo mirar ahora. Yo ahora estoy esperando porque... Se acerca un momento importante ahora. No, al revés. Lo disminuyo. Dice Carlos, en el caso de que te saque, en la segunda entrada, más arriba, en la que vendo aquí, ¿aumentas el lotaje? ¿Tú qué crees, Gabriel? A ver, piénsalo. ¿Cuándo aumento yo el lotaje? Siempre os lo he dicho. ¿Cuándo lo aumento yo el lotaje? ¿Cuándo debería de hacerlo eso? ¿Euro oyente va para arriba? Pues cuidado. Alex, le das a herramientas, opciones, o controlo. Y aquí tienes mostrar niveles de trading y lo quitas para que no te moleste a la hora de analizar porque si no se ve todo el rato ahí la... Si tienes dos, tres o cuatro entradas, si le doy, me las marca otra vez. La entrada y el stop. ¿Ve? Eurogen no me termina, Luis, de convencer porque hay una resistencia fuerte en diario, que es esta del 125.46, esta zona, y al no ser capaz de continuar al alza, mientras estemos por debajo, solo voy a querer ventas de Eurogen desde mi punto de vista. Luego ya el precio puede hacer lo que quiera. ¿Qué pasa? Que está encerrado entre otra zona, Luis, que es el 125.46 y el 125.20. Tienes dos zonas aquí, el precio pues puede estar aquí tranquilamente, aquí mareando bastante. Entre arriba y abajo hasta que al final rompa una o rompa otra. Ya veremos qué es lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque está entre esas dos zonas. ¿Bien? Vamos a ver cómo está la cosita, lo que os decía de la libra, en realidad. Yo, a ver, yo tengo algo de experiencia viendo este tipo de historias. Y es que a veces le da igual al precio. La gente tiene mucho miedo cuando ve esto y suele deshacerse de sus posiciones de la libra. Exacto, yo solo aumento el lotaje cuando gano una operación y entonces la siguiente es cuando meto más. Si pierdo una operación, disminuyo en la siguiente el riesgo. Con dinero del mercado, interés compuesto. Exacto, Rafa, Andrés, muy bien. Ederson, ahora mismo, Kiwi dólar. Vale. El chat va muy mal, chicos. Ojo a la libra. Ahora tengo que esperar un poco. Tienes que tener en cuenta que hoy es un día para hacer dinero, para hacer puntos. Es un día muy, muy picantoso. Mucho, muchas salsitas picantes hoy. Porque la libra se acelera y en cualquier momento te saca. Entonces debemos de estar muy atentos. Se está empezando a acelerar la libra. No puedo mirar nada, chicos, hasta que no termine. Los fuegos artificiales. Ahí está la libra. Está empezando a apretar a la baja para un yen, para un dólar. No veo ninguna noticia nueva. Debería de atravesar estas zonas que yo tengo aquí puestas. Son mis soportes. Quiero verlo romper. No es el momento, chicos. Hacerme preguntas específicas de la operativa, del gráfico, de... Hola, Luigi. Dice Diego. Iba a la clase de la universidad y viendo esto me quedé operando. Puedes ir mañana a clase. No pasa nada, Diego. Pero los días como hoy no se repiten. Empieza la fiesta. Parece que ya quiere empezar a caer. Euro dólar. ¿Qué ondas? ¿Qué recomendación me das? Ninguna, Pedro. Sigue tu plan. Pero creo que podría tocar el 1.13, ¿vale? Yo tengo un sell limit ahí. Del 1.13. En la zona del 1.13. Kiwi dólar. Me gusta para compra o nada. Fíjate, está muy fuerte el neozelandés. Muy fuerte. Hoy es un día, la verdad, interesante. Diego, a veces te merece la pena... No quiero que nadie falte a clase, ¿vale? Ir a clase, chicos. Pero hay ciertos días... Que son interesantes. 6,855 en el Kiwi dólar. Es una zona de soporte. All right. Vamos a ver. Paciencia. Es una ciencia. Cuando veo este tipo de acción del precio de hoy, de la libra, ha sido espectacular. Espectacular esta bajada que ha hecho antes aquí. 140 pips en 20 minutos. Sí. 145,30. Está rebotando ahí, Diego, de hecho. Está rebotando ahí, pero lo que no me gusta ver, chicos. Vamos a ver varias cosas. Mira esto, Diego, por ejemplo, y el resto. ¿Ves esta vela que marco? Blanca, pero que es bajista. Eso no me gusta para compra, tener esa vela ahí. Es una vela de habilidad. Para los scalpers, también es importante, yo creo, Diego, coger un lado y decir, yo solo voy a hacer este lado. O solo compras o solo ventas. Pero ya sabéis cuál es la regla número uno en el trading. Que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Gracias, Alejandro, por estar echando un vistazo a los futuros. Eso es que el oro tiene algo de fuerza. El australiano, ojo lo que comentaba, Raúl. ¿Descuento del australiano posible? ¿Estás mirando a Alejandro en tiempo real o va con retraso el futuro que estás mirando? Esta zona del 70 a 77 en el OSI dólar puede llegar a dar alguna entrada de descuento. Si llegamos hasta ahí, yo no me fío de la libra nada porque puede subir como bajar. O sea, la verdad es que estando como está, puede tanto subir como bajar. No hace falta que escribas con mayúsculas, Iván, puedes escribir con minúsculas, igual, te voy a leer igual, ¿vale? De hecho, si escribes con mayúsculas te voy a hacer menos caso. Yo uso varias páginas para ver las noticias. Puedes verlas en cualquier página de noticias, de trading, como pueda ser Forex Factory, Investing, FX Street. Y luego hay algunas páginas que son de pago, que tienes que pagar una pequeña cantidad y te salen los titulares. Alejandro, te lo digo porque tú estás viendo esta subida del australiano y ahora está bajando. Hará el clásico patrón de retest, rotura y testeo de nuevo. Vamos a ver qué pasa. Poundólar, pasito para arriba, pasito para abajo. Gracias, Sandra. Así está el Poundólar, pero puede romper. Como rompa el 31 aquí, que está muy caliente, no me gustan mucho estas sombras de aquí abajo. Pues indican que puede en cualquier momento romper y me puede sacar, me da igual. Buena suerte, Raúl. Vale. Estoy además seco, no me queda zumo, mala señal. Bien. Disculpado, Iván, disculpado. Yo le voy a dar a estas operaciones unos 10 minutos más, como mucho. A partir de los 10 minutos, si esto no empieza a descender, como poco iré eliminando algunos de los trades que tengo abiertos para disminuir el riesgo, que siempre va a ser mi principal opción. Si rompe también el 1.3095 al alza, también voy a disminuir el riesgo, incluso cerraría todo. Sobre todo de Poundólar, porque siempre puedo venderlo más abajo. Siempre puedo, perdón, venderlo un poquito más arriba. No me gusta mucho esa venta y yo, os digo, estados atentos. No intentar replicarme ni copiarme, porque no estáis en mi cabeza. Yo puedo vender, comprar esa rotura al alza, etc. Parece que quiere romper al alza. Vamos a ver si es capaz de hacer un close por debajo, por encima, un cierre. Voy a ir disminuyendo mi riesgo, como estaba diciendo, cerrando algunos cortos del Poundólar. He cerrado uno de 0.15 arriba. Necesito verlo romper ahí bien. Vamos a ver qué pasa, chicos y chicas. Está la cosa interesante. No termina de tirar para arriba la libra. Está entratable, por eso os digo que tengáis precaución. Hay otros instrumentos, ¿vale? O sea, no tenéis por qué quedaros ahí la libra. Yo estaba haciendo la cobertura por la volatilidad que había desmesurada hoy. De Pound, de libra. No llega ninguna noticia nueva de momento. El 2800 es un nivel fuerte en el SP500 que no es capaz de hacer continuación aquí al alza. No es capaz de ahí de continuar al alza después de romperlo el 2800. Eso le da un poquito de debilidad. Pero la tendencia, en realidad, es alcista. La tendencia es alcista. Ahora bien, ¿cómo está la sesión de hoy? Como he dicho esta mañana en el Café y Mercados también, hay una zona por aquí que si cae el 2782, puede ser una venta interesante en el SP500. 2782. 2782. Sería mi zona de control, digamos. Por debajo busco ventas, por encima busco compras. Sobre todo lo que hay que tener es mucha calma. Tocayo, calma, mente fría, focus. Y que el mercado haga lo que quiera. Tocayo. Vale, ya tenéis el SP500 desde mi punto de vista fácil. Si cae el 2782, por ahí empiezo a buscar ventas hasta que no caiga nada. Paun dólar, ¿qué pasa? Querido amigo, ¿quieres cerrar por encima o no? No quiere. Vale, pues nada. Genial. Tenéis que tener en cuenta una cosa. La información que nos da el mercado ni es positiva ni es negativa. Somos nosotros los que les damos un tinte negativo o positivo a la información. Los que percibimos doloroso o placentera la información del mercado, dependiendo de la operación que tenemos. Soy yo el que le da dolor o placer a mí mismo, según lo que haga el precio. Y eso no es lo que debería ser. Lo que debería ser es que a mí me da igual lo que haga el mercado. Yo voy a actuar en mis mejores intenciones. No está en mi control ni en mi poder controlar el precio. Pero sí está en mi control y en mi poder seguir el plan. Gracias, Tocayo. Cat Yen. Yo no pienso operar esto, Sandra, pero en caso de que lo quieras hacer... Busca la tendencia siempre, sobre todo del gráfico diario y del gráfico semanal. La tendencia. Me gusta, si acaso, para vender en el 83.50. O tienes otro nivel aquí, que es el 82.90. Que está dando soporte interesante aquí, el 82.90. Sandra Support. Tiene soporte ahí. Puede romper, si lo rompe, puede llevarnos hasta esta zona un poquito más, el 82.70. 20 puntos. Pero a mí no me interesa demasiado, la verdad, este par, si te soy sincero. Si tú lo quieres operar, entonces perfecto. Buena suerte, Orlando. Good luck. Buena suerte. Bien, ¿qué más tenemos? Dólar, Yen parece que está empezando a caer. O sea, si tuviera que elegir, compraría Yenes. O sea, venta canadiense contra Yen. O sea, no. Euro dólar no termina de romper el máximo. No termina de romper el máximo y testear el 1.13, que está muy cerquita, la verdad. Vamos a ver qué pasa. De momento, ninguna noticia nueva. Yo voy a estar muy atento porque el Poundólar se puede disparar. Si rompe ahí. Y yo entonces en ese caso empezaría a cerrar mis posiciones. No pasa nada, Sandra. Tú luego operas lo que quieras. Lo que vos quieras. Pero que yo no lo tocaría. Y si tuviera que tocarlo, pues me gusta más para venta. ¿Vale? Bien. Vamos a ver qué más, qué más, qué más tenéis. ¿Qué más tenéis, chicos? ¿Qué más tenéis, chicos? Ahora, fijaros. Estamos entrando en una dinámica aquí en Pound Gen. Hay un drama con la Libra. ¡Buf! Hay un drama con la Libra, chicos, que es brutal el drama que hay, ¿eh? Varios consejos que os voy a dar, ¿vale? Yo cuando hay volatilidades altas, no tengo problema en bajar a un minuto. Gráficos de un minuto para ver cómo se está comportando. Y de momento, el Pound Gen está comportándose según el libro. Perfecto. Manteniéndose entre estas dos zonas. Todo perfecto. Zona de rango de presión. Pero, ojo, en un minuto estoy, ¿eh? Varios detalles. Velas fuertes, bajistas. Mínimos, perdón, máximos ascendentes. Es cierto que está haciendo una especie de triángulo. Estoy en Pound Gen un minuto. En el momento en el que rompa este 145 se puede acelerar. Fijaros, hay un momento de parada, de contracción. Pound dólar a la derecha, sin embargo, tiene alguna diferencia. Y es que tiene algún mínimo ascendente. Pero igual, en cuanto empiece a romper aquí, ¡uh! Entonces, ahora hay un momento de parada, de pausa. Yo voy a estar muy atento porque he cerrado un trozo. Pero, como vea debilidad, lo vuelvo a meter. A un precio casi mejor. Y todo por el tema del pánico, el miedo del fiscal general Cox. Que ha dicho que el nuevo acuerdo del Brexit en el cual se está trabajando, pues, no cambia el riesgo del problema con la frontera con Irlanda. Sigue habiendo riesgo. Y repito, a las 19 GMT, el 8 de España, en el Congreso de Reino Unido, va a haber salsa picante. Salsitas picantes. All right. Bien. Puede caer bastante. Está muy alta la volatilidad. No, no es hoy, Luis, pero se está votando el acuerdo. Así es, Orlando. Hoy se está votando el acuerdo que van a presentar. De nuevo. Luis. Sabes que Teresa Mey ha dicho que prefiere ya que ya va a negociar con... Va a negociar con Europa ya antes que con sus propios... Los propios políticos ingleses. Puede romper tanto para arriba como para abajo. Mi apuesta es alcista, pero... Puede darse la vuelta al alza. Así es, Leonardo. Se puede mover mucho. Se puede mover mucho. Euro dólar. Estoy bajando un minuto para que haya un poquito más de sensibilidad en el precio. Podamos ver desde la apertura más o menos cómo se ha comportado, ¿no? Fijaros. Euro dólar incapaz de romper el máximo que ha hecho en Londres, en la sesión de Londres. En la sesión europea no ha sido capaz de atravesar este nivel. Quizás un retroceso aquí a la zona de Fibo y aquí abajo pueda dar algún soporte. Si tuviera que comprar, eso sí, contra el dólar. Me gusta algo más euro dólar, kiwi dólar o si dólar. Paciencia de momento, yo estoy aguantando. Perdón, aquí era para un dólar. Voy a ir a cinco minutos. Chicos, siento que no estoy mirando otros pares ni nada. Pero es que la salsita picante, la acción, la volatilidad, ahora está en la libra. Porque hoy está todo el mundo muy nervioso con lo del acuerdo, con lo que ha dicho el fiscal. Que si el riesgo con este movimiento... Estoy en cinco minutos. Fijaros esto. Eso es una vela de unos 80 puntos. En cinco minutos. En menos de cinco minutos. ¡Pam! 80 pips. Maravilloso. ¿Qué digo 80? Cien, casi cien puntos. Maravilloso. Hoy no es la votación final, Alejandro, pero... Es importante. Estoy esperando y voy a disminuir el riesgo. Está la cosa Vicenta que... Puede pasar cualquier cosa, ya sabes cómo es esto. Bien, 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 bien. No veo ninguna noticia nueva. No veo ninguna noticia nueva. Oscar que se pone corto para un dólar con nosotros para apoyar la caída. A mí me gusta esta zona, fíjate dónde está ahora. Porque es una zona... Una zona, digamos, ahí que... Eso, te rompe para arriba o... Puedes poner entrar con un stop pequeño. Pero, claro, esto puede romper bastante rápido a la alza, ¿eh? Ojo. Suerte. Chicos, necesito líquido. Me dejará. Iré a por agua y cuando vuelva... Habré perdido todos mis ahorros. Es importante que tengáis todo cerca cuando estáis haciendo trading. Sobre todo intradía. Me gusta tu trading también, Oscar, en esa zona. Porque el stop aquí es mínimo. Voy a añadir otros 0.10 a mi corto. Con un stop mínimo. Riesgo muy pequeño. Pero la rotura parece inminente. Mínimos ascendentes. Pero puede pasar cualquier cosa. Es que veo que me voy a por agua... Y cuando vuelva... Ya ha subido todo. Es una muy buena pregunta, José. ¿Me vigiláis el gráfico? ¿Me lo vigiláis? Por favor. Os voy a dejar solitos... 30 segundos... Para que me vigiléis el gráfico. Por favor, traders. Si rompe el 1.31, cerrármelo todo. Suerte. Por favor. Suerte. 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 Preguntas. Gracias. ¡Ya estoy aquí de vuelta! ¿Me habéis cubierto bien el puesto? ¡Ah, sí, me gusta! ¡Perfecto! ¡Eso es maravilloso, Raúl! José, ¿tu pregunta de en swing afectan menos las noticias? A ver, las noticias afectan en realidad en todo los marcos temporales. Lo que pasa es que en swing, al tener unos stop loss más amplios, pues estás un poco más, digamos, un poquillo más protegido de esas noticias que te puedan sacar que en intradía el stop es más pequeño. 10 segundos para llenarte el vaso. El silencio que precede a la tormenta. No, te iba a sellar un trade, Oscar, simplemente antes. A ver, es que hay un soporte aquí muy fuerte en el euro, el 11.86. Un 11.86. Y tenemos otro soporte importante en el euro, el 12.70. Si cae el 12.70, ojo, puede empezar a caer con fuerza si cae aquí el 12.70. 12.70, ¿eh, señoras y señores? Interesante. En el euro dólar, 15 minutos. Favorecen ventas hasta que no rompa aquí esta... O sea, compras, perdón, desde mi punto de vista. Favorece una compra por aquí hasta que no atraviese esta zona del 12.62, 12.70. Dos minutos, un minuto para que abra Nueva York, Nice, New York Stock Exchange o Amex, American Stock Exchange, Amex. Vamos a ver qué pasa, porque estoy viendo picante en el pound. Está rompiendo... ¡Uuuu! Yo estoy fuera. Estoy cerrando. Estoy fuera, chicos, en los dos cortos, porque he hecho la rotura y no quiero estar en contra de esto. Esto es, en realidad, una pequeña señal de compra, en realidad, hasta el siguiente nivel. Por lo menos el pound dólar, pound yen, mucho menos, porque es incapaz de atravesar con fuerza. Me ha dado tiempo a ir a por agua. ¡Gracias, mercado! Es el coste de hacer negocios. No todos los negocios que hagas van a salir en positivo. Bienvenidos al trading. Esto es así, chicos y chicas. Y el que no lo asuma, no lo tenga claro, pues mucho peor lo va a llevar. ¿Qué pasa ahora? Nada. Que yo voy a estar esperando a la siguiente zona interesante. 31, 51 y 146, 35 aquí. Voy a esperar a la siguiente zona interesante. 1, 3, 1, 50. Un poquillo, Jerónimo, un poquillo solo. Vamos a ver el dólar cart. Pues es lo que hay. Todavía no está preparado para caer. Así es. Aleph abre a las 2 y media. Hay media. Sí, la bolsa americana sí. A las 9 y media hora local. La bolsa no. Puede pasar cualquier cosa, Hugo. Ya sabes cómo es esto. Dólar americano contra dólar canadiense. Como he dicho yo, para mí favorecen compras. Estoy esperando una rotura del 34, 37 de esta zona. Estoy tranquilo. No tengo a corto plazo ningún trade claro. Hay una especie de hombro, cabeza a hombro aquí extraño. Bueno, el hombro izquierdo, ¿veis? Con la neckline bajista, la línea de cuello. La estructura puede ser bajista igual. O sea, no tiene por qué ser recto, ¿vale? Y a corto plazo sí, está algo débil. El dólar ha empezado la sesión con debilidad. Estás corto. Felicidades. Una zona buena donde puedes a lo mejor cobrar o ver qué hace el precio. Es el 33, 75. De eso nada, Aleph. Yo estoy tranquilo si vuelve a estar... Tengo mi condición clara, Orlando. Y Aleph y el resto. Y en el pounder lo mismo. Yo cierro, estoy tranquilo. Y digo, vale, pues si el precio vuelve a caer el 30, 95, tengo entrada. Que vuelve a tocar el 31, 50, pues tengo entrada. Que es incapaz de... Pues tengo venta. Y ya está. Es que no tengo que hacer nada. O sea, solo esperar y ver el precio a ver lo que hace. Ni tengo estrés, ni estoy estresado, ni... Porque me da igual. Falta algo, Tocayo, hay en tu... Algo falta. En tu comentario. O algo sobra. Míralo bien, a ver lo que has puesto. Míralo bien, a ver qué puede ser. Ahora el mercado está un poco tonto. La verdad, tontorrón en la apertura. Lo estoy viendo sin mucha dirección clara. Tanto el euro dólar como otros pares. ¿Llegaste a entrar, Raúl, en el osidólar? En compra. Europound puede dar un descuento también. Mira, os voy a leer alguna cosa que ha llegado ahora. Papá, papá, papá. Están comprando 10 años los bonos. Nuevo futuro. Data benigna del dólar. Eclipsada por el Brexit. Ahora estamos otra vez por debajo aquí. El pound yen. No hace rotura. Le voy a dar un poquito de margen. Ahora os leo un poquito alguna noticia nueva. Carlos, has dicho, mi backtest tiene el par que menos me respetó los pibos fue el pound. El pound no es un par, es una moneda. Necesitas poner otra moneda más para que sea un par, una pareja. Vale, otra entrada, pound yen. Fijaros mi riesgo, son 17 pips. Voy a aguantar mi razón. Está activa. Lo que me hace entrar, me hace salir y me hace entrar otra vez. Y en el pound dólar lo mismo. ¡Eh, eh, eh, eh! Ay, Dios mío, es que estoy pez. ¡Estoy pez! Plataforma. Esto es así. Es lo que tiene. El trading. Tengo que volver a entrar. Porque mi razón, mi motivo, mi... Y la zona de decisiones que tengo aquí, pues... ¿Qué es lo que tiene el trading, chicos y chicas? Fijaros cómo ha pinchado ahí un poquito. No os dejéis llevar, ¿vale? Porque yo soy muy, ya sabéis, agresivo. Entro y salgo. Hay que estar tranquilos. Me ha hecho gracia tu comentario, Ronnie. Estoy viendo que el yen está un poquito más fuerte que el dólar, ¿eh? ¡Ojo! Alejandro, eso es así. Cuanto más simple, sencillo, práctico sea, mejor. Sí, si habías entrado en el Ossi dólar. Tengo aquí la pistola preparada. Vamos a ver qué más hay por aquí de noticias. Pound dólar. Está rompiendo otra vez el Fibo. Hello, Emanuel. How are you, my friend? Long time no see you. Welcome back. Vamos a ver qué ha dicho... La atención está centrada en el Parlamento del Reino Unido, donde el fiscal Cox, digamos, está metiendo prisa a los ministros para votar con sus corazones políticos, ha dicho. En favor de un acuerdo de Teresa May, el que propone Teresa May. Más que en otras legalidades que dejarían a Reino Unido sin un acuerdo satisfactorio o beneficioso sobre la frontera con Irlanda. Típico comentario, ¿no? De por favor, Inglaterra, ingleses, voten con el corazón. Reino Unido primero. El tema legal ya veremos. Fiscal. No exactamente eso, ¿vale? Estoy traduciendo exacto, no exacto, perdón, mientras llega la noticia. Entonces no es fácil. Pero más o menos lo que quiere decir es que... Lo que no quiere es quedarse colgado. Lo que no quieren es quedarse colgados con Irlanda. Cox ha instado a los diputados a votar con sus corazones políticos a favor del acuerdo de Teresa May, en lugar de las legalidades que aún dejarían a Reino Unido sin una salida unilateral del respaldo con la frontera con Irlanda. Bien. Vamos a ver un momentito el Bund alemán. Que creo que tiene... Está también moviéndose interesantemente ahora. Estos son los bonos alemanes. Normalmente suelen coger buena fuerza. Lo tenéis en Tickmill con este símbolo de Bund. Acordaros hay que poner aquí la almohadilla esta, ¿vale? Fijaros como el Bund está cogiendo fuerza. Cuando suele haber incertidumbres aquí suele subir el precio del Bund. Y fijaros ahora mismo... Abierto con GAP. Estoy en una hora. Un descuento del Bund. Aquí puede ser interesante del bono. Os lo digo en serio. Totalmente en serio. Del bono alemán. En esta zona del 166. O 166. 59. 48. Esta zona que he marcado en azul, vamos. Es una zona interesante. Michael, me da igual lo que haga el mercado. Me da exactamente igual entre comillas. Es decir, voy a ver la información que me va dando y actualizando mis posiciones. Pero primero del todo, estoy jugando con dinero del mercado. Hoy lleva un día bastante bueno, la verdad. Que lo sigo llevando. No tengo ningún problema. Me va a sacar otra vez del Pound, probablemente. Y yo ahora sí que ya me voy a esperar. Pound dólar todavía no. Pound 10 me ha sacado. Entonces ya como me ha sacado dos veces. Y lleva un rato jugando. He disminuido el riesgo ahora también. Eso sí, también es verdad. Como he llevado un rato... Lleva un ratito... Es verdad que está muy blanco ahora que lo dices. Ciertamente. Ahora se me oirá quizás algo mejor. Gracias, Jason. Como llevo un rato vacilando. Y todavía queda día. Porque queda mucho día. Yo aquí llega un momento que ya... Digo, bueno, Libra. Cuando te aclares, si quieres, en esta zona hablamos. De momento no voy a tocar nada. Pound 10 tampoco. Gabriel, tu comentario me ha hecho mucha gracia. Ojalá ya me gustaría a mí. Dice, esta sesión está más emocionante que contemplar pinturas de Frida Kahlo. Qué buena era. Escuchando a Chabela Vargas. Otra también genia y figura. Una jefa. Dos grandes jefazas. Frida Kahlo y Chabela Vargas. Ya me gustaría a mí tener su arte, Gabriel. Ya me gustaría a mí. Euro-dólar estará haciendo un nuevo máximo entonces, ¿o no? Parece que quiere ir a por ello. No es mala. Osi-dólar, no sé si te llegó a dar entrada. Raúl, buena suerte también. El retest. Kiwi-dólar, os he dicho también antes que estaba bastante fuerte. Fijaros. No llega en ningún momento ni siquiera a tocar el 3.8.2 de todo el impulso. Esto es el neozelandés contra el dólar americano. Estános atentos. Puede dar aquí una entradita. O por aquí también hacer la típica roturilla falsa del mínimo para luego subir. Eso también lo hace mucho el precio. Típica roturilla falsa del mínimo anterior. Lo he subido, lo he subido otra vez. Me parece que debería estar correcto. Gracias. Yo no voy a tocar nada ahora, como digo. Estoy atento del boom, del bono alemán, que lo tenemos en TIC1000 para operar. Me parece que puede testear esta zona. El 166 entre el 60 y el 48. Toda esta zona. Puede dar un buen rebote aquí. Si quiere caer. Está en 15 minutos. SP500 parece que está empezando a tirar al alza. Solo buscaría ventas por debajo del 2782. Poca cosa, chicos y chicas. Poca cosa. El mercado está muy centrado en el tema de la libra. Tener cuidado de no romper la caja. Yo ahora mismo ya, digamos, estaría esperando. Porque no tengo ya, digamos, ninguna zona aquí importante ahora. De tomar decisiones. Estoy esperando. He perdido un par de intentos en el pound dólar. Lo que te decía Oscar de... Esta mañana. Fíjate que venta aquí. Lo que te quería comentar. Como estábamos antes... Dándonoslas. Yo llevo vendiendo el libra desde por la mañana aquí. Le saqué 70 puntos en 6 minutos. A unos 10 puntos el minuto. Hacía tiempo que no hacía 70 puntos tan rápidos, la verdad. Gracias a la volatilidad. La entrada está aquí. El stop está aquí. Esto es un minuto. Para ponerte un poquito los dientes largos. Oscar. Esto que he ganado aquí se lo he devuelto ahora. Se lo he devuelto a devolver. Estamos aquí. A la toma. Te lo devuelvo. Déjamelo. Te lo vuelvo a dar. Se lo he devuelto un poco ahora. Otra vez. Pero no me importa. Porque era su dinero en un primer momento. El dinero del mercado. Entonces... Hay que estar muy atentos. Felicidad. La verdad es que voy a ir cerrando la sala. Porque llevo una hora y 15 minutos de clase. Ese es un trade interesante esta mañana. Que ha sido aquí también al RITES del FIBO. Otro segundo FIBO que os he explicado esta mañana. El que os he explicado esta mañana. Esta zona. Esta. Esta. No me he dejado tiempo ni a subir ni a mover el Take Profit. Es que luego he entrado aquí otra vez. He vuelto a entrar otra vez de otra venta aquí. En la Libra. La verdad es que me ha dado bastantes puntos hoy la Libra. Bien visto, Diego. Es lógico que haga eso. Ahora. Es bastante lógico. Bien. Siempre que estéis después de un tiempo. Tomaros un descanso también. A partir de una o dos horas. Pequeños descansos. Dos, tres minutos. Dos, tres minutos. Dos, tres minutos. Cinco. Es importante. Y lo que siempre recomiendo. Ver el bosque. Alejarse. Y decir. Vale. Quitar vuestros trades. No tener ningún sesgo. Ninguna. Digamos. Preferencia hacia ninguno de los dos lados. Ser lo más neutral posible. Ser lo más neutral posible. Y decir. Venga. A ver cómo está esto. Dónde tengo mis zonas importantes. Aquí, allá. ¿Cuál es la dirección del día? ¿Cuál es la dirección del día? ¿Cuál es la condición del mercado? ¿Tendencia bajista? ¿Dónde están mis niveles? Fijaros. La libra. Ahora mismo. Paun dólar. Se encuentra ante estas dos zonas. Ambas zonas. De mucha importancia. 1,3240. Y el 1,2985. Estamos además justo en el medio. Fijaros. La vela diaria. La vela diaria de hoy. Yo creo que es un gran ejemplo. De lo que es una vela de indecisión. ¿Vale? Para que lo veáis claramente. En cuanto a vela diaria. Es una gran. Gran. Es un doji gigante. ¿Vale? Es una vela. Esto se llama vela. Cada barrita de estas son velitas. Fijaros. Es bajista. Pero tiene una sombra arriba muy grande. Y también una sombra abajo muy grande. Es decir. Hay una lucha encarnizada. Entre los vendedores y los compradores. Y el precio está perfecto. Óptimo. ¿Vale? Está justo. Todo el mundo ahí que lo quiere vender. Todo el mundo que lo quiere comprar. Es una lucha muy fuerte. Un poquito de indecisión. Bueno. Veremos cuál de los dos grupos gana. O si vuelve a repetir otra vez lo mismo que ha hecho antes. Puede hacer esto. ¿Vale? La famosa Z. Vamos a ver qué hace. Es decir. Puede hacer ahora esto. Puede hacer lo que sea. Pero puede subir aquí mucho. Bajar mucho otra vez. Y terminar otra vez en el precio medio. ¿Entendéis? Puede estar así todo el día. Pues esto es peligroso. Porque tienes aquí. Esto es una vuelta en V. Y aquí tienes otra vuelta en V. Son peligrosas de operar. Yo. La verdad. Que me sigue favoreciendo una venta. Porque no hay acuerdo. No hay nada. Está. Teresa May. Y está mendigando los votos. Ya para que. Está casi. En la puerta del parlamento. Con un cartel. Por favor. Que votar por mí. Para el Brexit. Con un cartón ahí. En la puerta. En un asiento ahí. En un peldaño. ¿No? En la calle. Es una broma. Pero me entendéis. Mucha incertidumbre. Yo voy a ver qué hace arriba. Pondré mis órdenes o unas alarmas. Y estaré atento. Sigo queriendo venta. Euro dólar. No llega a romper. Eso es mosquea. Preocupa. No termina de dar. El dólar. De ceder esa debilidad. A incertidumbre. Entonces. Para mí calma. ¿Vale? Chicos y chicas. Lo siento. Seguiría con vosotros. Pero yo llevo una hora y 18. No puedo seguir. Mucho tiempo de sesión. Euro pound. Puede dar algún retroceso también. Ojo eh. Si rompe aquí el euro a la izquierda. Y el euro pound. Puede dar aquí también algún retroceso importante. ¿Vale? Chicos y chicas. Lo siento. Lo lamento. También quiero recordaros que los caminos más difíciles suelen llevarnos a los destinos más hermosos. Es importante. Y esto también me hace mucha gracia. En San Valentín. ¿No? Cena con mi amada. Una cena con vino. Y una buena pasta. Un risotto. De trufa. Pero realmente. Esta es tu cena con velas. Una lata de conservas. Y pa un dólar M1. Chicos y chicas. Nos vemos mañana. A no ser que abra la sesión luego que lo dudo. Espero que os haya gustado. Que hayáis aprendido. Que hayáis disfrutado de esta sesión de la tarde. Hay mucha volatilidad. Os recomiendo chicos también. Si estáis. Que estáis perdiendo. Que ya estáis cansados y tal. No luchar. Lo importante es el largo plazo. Pensar en el mañana. En el día de mañana. El capital. Yo necesito tener mi cuenta. Tener mi capital vivo y listo para mañana. Necesito. Es mi herramienta. No voy a jugarme hoy todo mi capital. Da igual lo bonito que esté. Da igual. Importante eso. Porque os digo. Esta tarde con lo del Brexit. Esto con lo del voto. Puede hacer. Vamos. Virguerías. Puede subir 200 puntos. Bajar 200 puntos. Así. Cuando quieres cerrar. Cuando tú has decidido. Entre lo que decides cerrar. Y lo que haces clic. En el ratón. Aunque sean 2 segundos o 3. Se te ha ido el precio. 50 puntos. Puede haber slip aids. Deslizamientos. Se puede abrir la horquilla. El spread. Entonces. Si no tenéis mucha experiencia. Ni ganas. Mejor. Solo ver. Como un observador ve una película. O ve una obra de teatro. O ve cualquier cosa. Vale. Espero que os guste chicos. Que os haya gustado la sesión. Os mando un beso. Y un abrazo fuerte a todos. Estar fuertes también. En vuestro trading. Seguir el plan. Controlar el riesgo. Y pensar. A largo plazo. Mañana más. Pero no mejor. Porque es imposible. Aquí. Con Tito Charlie. La familia trader. Y por supuesto. Tick. Mil. Hasta mañana chicos. Chicos y chicas. Un beso. Hasta mañana. Un abrazo. A comer. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau. Gracias.